Música 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 Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer Fuera para mi Perdóname Te lo tenía que decir Tatura Tura 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 Más arriba Porque tú te ves bien Tatura Mamatita Te fuiste de nivel Tura Mira como brilla tu fiertatura Dímelo, dímelo con aquella Tura Yo te doy un veinte de dieta Tura 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 Búscate el limón y tequi Yo sé como que se prende Becky Después que me pongo triple equi Porque las shorty shorty son las del ticket Quieres conquistarme, pagame el ticket Cuidado Porque te vas a envolver Cuidado Las mujeres tienen poder Cuidado A ver su peligro Baila conmigo Si te vas a envolver